¿Qué es la ciudad de la ciudad? Este es el primer concepto, tomar la ciudad como una plataforma narrativa. De ahí es que está basado el proyecto. Para eso, esto es desde donde nos definimos, no es más que una definición como tantas otras que se han realizado, que no tan solo lo que decía hoy, atraviesa diferentes pantallas, medios tradicionales, sino también lo que tiene son acciones territoriales y también acciones participativas. Pero fundamentalmente, por lo menos desde donde nos paramos nosotros para entender la producción transmedia, sí o sí necesitamos hablar de esa idea de territorialidad. Y obviamente, siempre la idea de un proyecto transmedia es tener la idea de una perspectiva lúdica. Cuando hablamos de lúdica no es un juego general, sino la idea, el concepto de búsqueda, el concepto de investigación, el concepto de encontrar algo. Es pensar esto como un muy entramado de relatos que convergen. Pero también la idea de transmedia, donde nos paramos, es convergente por un lado, es de doble vía, y también es divergente, ¿no? Porque el concepto y diferencia, me lo invito más adelante, la diferencia entre multiplataforma, la diferencia entre crossmedia, la diferencia entre transmedia, digamos, tres conceptos que a veces se usan como sinónimos, tiene que ver con que cada única y parte de una narración es única en esa plataforma, que a su vez es lo que permite es entender la historia y crearle sentido y darle mayor expansión a esa historia, pero cada una tiene una individualidad. Yo puedo entrar por cualquiera de los medios, medios analógicos, medios digitales, medios tradicionales, puedo entrar por cualquier lugar y tiene un desarrollo propio. Yo puedo encontrar un movisodio y entender la historia completa y me aporta la historia central. O puedo ver la historia central sin ver lo demás. O puedo entrar por un juego y poder entender el juego sin tener que entender el universo completo. Y eso es lo que diferencia, por ejemplo, a la idea de crossmedia, que a veces se utiliza como un sinónimo, que en realidad es la extensión de la historia a otros soportes, pero que necesita un sentido general. Muy común generalmente el crossmedia en el tema publicitario, fundamentalmente como campaña, donde en realidad se empiezan a duplicar. Entonces, separar esta idea, que se decía que es un doble proceso, doble vía, que es convergente y divergente a la vez. No podemos considerar transmedia si nosotros, como productores, no tenemos una estrategia de participación. Sin estrategia participativa es muy difícil crecer un transmedia. Después veremos cómo participan las audiencias y lo que nosotros realmente pensamos, consideramos de posible participación probablemente en ese desarrollo de estos prosumidores, ciudadanos comunicacionales, plenos, o como queramos llamar audiencias participativas, se empiezan a entramar y probablemente sean diferentes a lo que pensamos en ese tipo de estrategia. Pero si nosotros no pensamos en algún trabajo en distintas capas y niveles, que como decía hoy Damián, obviamente uno piensa cosas que después rápidamente va cambiando encima, porque hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan, si no tenemos una estrategia participativa es muy difícil pensar un transmedio que funcione realmente en el transmedio. Dentro de estas líneas es donde pensamos y nos paramos para trabajar la idea de documental transmedia. Nos encontramos rápidamente con algo que está bastante complejo de definir, pues ya no definimos, ya estamos discutiendo el documental, si no sabemos si es ficción, documental, que es diferente entre el género. El documental transmedia todavía lo estamos pensando, ahora tenemos que pensar esta idea de documental transmedia. Entonces, a partir de esto, ¿qué es lo que nos propusimos y por lo menos cuál es el interés mayor? Y acá me puedo, no ni en comunicador ni nada, sino como productor de contenidos, que para mí es fundamental, es la expansión del ciclo de vida de producción. Lo que les voy a presentar es, tras los pasos del hombre bestia, salió como un documental de televisión y que fue ganador del concurso A Los Otros, que es un concurso federal de subsidio a la televisión digital, basado en la búsqueda de una película, la primera película argentina de cine fantástico, que se había perdido, se hizo en Rosario, y que a partir de que apareció, y se pudo hacer una copia, rompe el concepto que había en muchos libros de historias, en el cual ponían el año 38 a una película con Narciso Marín Menta, que era la primera película de ciencia ficción. Y se había hecho una película cuatro años antes en la ciudad de Rosario, que también es interesante, porque era cuando la ciudad de Rosario quiso competir a nivel de polo de producción contra Buenos Aires, pero este película tenía un problema, se perdió una vez y se volvió a perder, y de eso se trata la historia.